La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas y típicas, donde, además de la colocación de ofrendas, encontramos la pedida de calaverita, realizada principalmente por infantes la noche del 1 y 2 de noviembre. Con el paso del tiempo, esta tradición ha sufrido transformaciones y se ha fusionado con el Halloween o Noche de Brujas, permitiendo así que los niños puedan disfrazarse de cualquier ser mítico o mágico, al tiempo que se hacen acompañar de una calavera. Cada día de Halloween vamos a poner ofrendita. ¿Y a ti qué te dieron en tu calavera? Dulces. ¿Sí? ¿Qué más, dinero? No. ¿Y siempre te disfraza? Siempre disfrazo cuando es el día de noche voy a pedir dulce calavera. Muchas personas desconocen el origen de pedir calaverita, pero de acuerdo con historiadores, se remonta a la época prehispánica. Todo comenzó con un niño más igual, que en la sociedad azteca, pertenecía a una de las clases sociales menos favorecidas. No tenía dinero para colocar ofrendas a sus seres queridos, por lo que decidió pintarse la cara y salir a pedir su calavera, ya fueran donaciones de pan, fruta o comida. Algunos adultos recuerdan cómo era pedir calaverita cuando eran niños. Pues sí, antes salíamos y las calaveras no son así de plástico, eran de calabazas, y las teníamos que hacer y adentro les poníamos una vela, y andábamos cantando y pidiendo, y ahora ya nada más piden así. Sin embargo, en algunas regiones del estado, como San Miguel Contla, aún se conserva la tradición de elaborarlas con ese material. Primero debo de ir a buscar chile cayote. ¿Y luego? Hago un hoyo en... ¿Voy hasta el... Hago un hoyo y ahí le empiezo a rascar. ¿Le tienes que sacar todo el relleno, la pepita? Sí. ¿Y luego le haces, qué le haces, sus ojos, qué le pones? Sus ojos y adentro le pongo una vela. De acuerdo con los padres de familia, esto permite la convivencia familiar y motiva la creatividad de los infantes. Pues sí, era un poquito más entretenido, y pues era más bonito con esta tradición así, hacerla con chile cayote que comprar. ¿No cooperas para mi calaverita? Maritz Hernández, Ahora Noticias.